Buenos días, soy estudiante, soy de la universidad de WT, facultad y profesor directa del sistema multimedia. Desebre una vez que es para darles una circulación con la comunidad, voy a darles una charla de referencia para recibir el computador. Como aquí todos ustedes han tenido un computador en su casa, mi charla es para que contacten al parte y por dentro del computador. Vamos al otro top. Gracias.